A medida que la población mundial sigue creciendo, algunas ciudades se han vuelto increíblemente atestadas, con millones de personas viviendo en condiciones de hacinamiento. Desde los altísimos rascacielos de Hong Kong hasta los barrios marginales de Bombay. He aquí 20 lugares más densamente poblados del planeta. Número 20. Ciudad Amurallada de Kowloon. Entre los años 50 y 1994, la ciudad amurallada de Kowloon, situada al norte de la isla de Hong Kong, fue el lugar más densamente poblado del planeta. Comenzó siendo un fuerte militar chino y más tarde se convirtió en una ciudad desgobernada e ingobernable de ocupas y edificios sobre edificios. Era un enorme complejo de 300 edificios interconectados a lo largo de una manzana. Esta zona era esencialmente un espacio sin ley que se encontraba entre Hong Kong, entonces gobernada por los británicos, y China. La ciudad amurallada de Kowloon estaba dirigida por delincuentes famosos por el crimen organizado y los fumaderos de opio. A pesar de la pequeña superficie que ocupaba, en la ciudad amurallada de Kowloon vivían más de 33.000 personas. Había antros de juego regentados por tríadas, y la policía y todos los demás inspectores oficiales de sanidad temían no pisar el lugar. En Cantonés se la conocía como la ciudad de la oscuridad. La ciudad amurallada de Kowloon ya no existe. Sería demolida cuando el gobierno de Hong Kong fue devuelto a los chinos. Así que en realidad no se puede pisar el interior del lugar más densamente poblado del planeta. Pero, francamente, probablemente no hubiera querido hacerlo de todos modos. Número 19. Manila. Hoy en día Manila, en Filipinas, es supuestamente la ciudad más densamente poblada del mundo. Sin embargo, como veremos, hay muchos aspirantes a este poco envidiable título. Manila tiene la asombrosa cifra de 22 millones de habitantes. Eso significa que hay 42.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las ciudades más pobladas y de más rápido crecimiento del sudeste asiático. La historia de Manila la convierte en un lugar de enorme importancia en el mundo, ya que durante mucho tiempo se ha considerado una de las ciudades globales originales y formó parte de las primeras redes comerciales que conectaban Asia con las Américas Españolas a través del comercio de galeones. Estas rutas comerciales fueron esencialmente las que construyeron el mundo global que hoy conocemos y Manila estuvo a la vanguardia de ellas. Número 18. Bombay. Bombay es una ciudad de enorme importancia en la India. Es la capital comercial de esta vasta nación en constante expansión y también es la ciudad más densamente poblada de todo el país. La población de Bombay se ha disparado totalmente en las décadas transcurridas desde los años 70, saltando de 3 millones en 1970 y 1 a 10 millones en 2011. Este aumento masivo ha supuesto una enorme carga para las envejecidas infraestructuras del lugar. Así que otras ciudades cercanas han empezado a desarrollar lugares como Nabi Mumbai y Basibarar. Estas ciudades son opciones cada vez más populares para quienes intentan escapar de los abarrotados confines de la propia Mumbai. Hay alrededor de 73.000 personas por cada milla cuadrada de este lugar locamente abarrotado, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. El suelo es muy codiciado y bastante caro. Muchos de sus habitantes viven en condiciones precarias, en casas precarias y estrechas. Muchos tienen que recorrer largas distancias para ir a trabajar. Y esto, a su vez, sobrecarga enormemente el saturado sistema de transporte público. Y las imágenes de este transporte abarrotado forman parte de la vida cotidiana de Bombay, tanto como las calles atestadas de tráfico. Aquí estamos de nuevo en Hong Kong, esta vez en una zona conocida como Mong Kok. Basta ya, saquen sus mentes de la alcantarilla. Mong Kok es la palabra cantonesa para esquina ocupada, y que en realidad puede ser muy ligeramente minimizar lo increíblemente poblado que el lugar es. Cuando dije que Manila es el lugar más densamente poblado de la Tierra, parece como si me hubiera olvidado de Mong Kok. Se cree que hay unas ridículas 130.000 personas por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, en Sydney, Australia, hay 8.000 personas por kilómetro cuadrado, y ese es el lugar más densamente poblado de ese país. En Estados Unidos, es Washington, D.C., la que reclama el premio a la densidad. Unas 11.000 personas por kilómetro cuadrado, aunque veremos algunas otras ciudades estadounidenses con cifras mayores próximamente, porque estas cosas cambian mucho y tienen muchas formas distintas de medirse. Aún así, eso probablemente te da una indicación de que esta parte de Hong Kong es totalmente banana. Mong K. Si las cifras son correctas, y debemos entender que es el lugar más densamente poblado del planeta, no cabe duda de que también es el más concurrido. Literalmente, todos los lugares están abarrotados a todas horas. Las calles están atestadas de tráfico constante, y las aceras están totalmente abarrotadas de gente. Y parece un enjambre de buscadores de gangas en las rebajas del Black Friday, salvo que se trata de un martes o un miércoles cualquiera, o incluso cuando sea. Hay una contaminación lumínica y acústica constante, obras perpetuas, y ni siquiera es una opción barata. El alquiler aquí está por las nubes, a pesar de toda la irritación y los inconvenientes de compartir el espacio con un sillón de otras personas. Número 16. La favela roquina. En las grandes ciudades brasileñas, las favelas son las zonas densamente pobladas en las que vive la parte más pobre de la población. En Río de Janeiro, las favelas son famosas por su vibrante, pero a menudo peligroso modo de vida. La favela roquina es una de las favelas de río, y también resulta ser la más grande. Este lugar puede verse extendido por la empinada ladera de una colina, alejado del centro de la ciudad. Aunque son zonas más pobres y abarrotadas de gente, no significa que las favelas sean todas chabolas. De hecho, la favela roquina tiene todas las cosas que uno esperaría encontrar en cualquier barrio. Existen las necesidades habituales, como agua corriente y electricidad. Incluso hay escuelas, tiendas y farmacias. Así que la vida en la favela es ordinaria en algunos aspectos, pero extraordinaria en otros. Estos son los lugares donde la creatividad y la expresión de la población local es visible y celebrada. En la favela se desarrolla una vertiginosa cultura artística y gastronómica. Y aunque tienen fama de ser peligrosas, y en algunos aspectos lo son más que otras partes de la ciudad, algunas de las favelas son también algunos de los lugares más interesantes y reales de río. Número 15. La Isla Malaya. La República de las Maldivas es una cadena de pequeñas islas de coral, unas 1.200 en total. Hay grupos de estas islas que se conocen como atolones. A lo largo de 90.000 Océano Índico, una de esas islas es Malay, y es un lugar muy concurrido. Ahora bien, cuando pensamos en las Maldivas, podemos imaginarnos exclusivos destinos vacacionales con hermosas playas de arena y aguas cristalinas y kilómetros de exuberantes paisajes verdes y complejos turísticos de lujo. Hay partes de este país que distan mucho de esa escena idílica. Aquí la gente también tiene que vivir y trabajar. No son vacaciones para los lugareños. Al fin y al cabo, esta isla tiene una población de más de 200.000 habitantes, y todos están hacinados en una isla que tiene una superficie de unos 8 kilómetros cuadrados. Así que no hay mucho espacio para respirar en este lugar tan densamente poblado. La ciudad ocupa casi toda la isla, y en ella vive un tercio de la población de las Maldivas. Número 14. Gutenberg, Nueva Jersey. Mientras que Washington, D.C. puede estar densamente poblada en algunos aspectos, es la pequeña localidad de Gutenberg, en Nueva Jersey, la que se lleva el premio por ser el lugar más poblado de los Estados Unidos de América. El municipio de Gutenberg es solo un diminuto rectángulo de tierra en el condado de Hudson, Nueva Jersey. Sin embargo, unas 11.700 personas viven hacinadas en un espacio que solo equivale a unas dos décimas de milla cuadrada. ¿Por qué? Bueno, ¿qué demonios ocurre en este lugar para que sea tan popular y populoso? Está más apretada que Nueva York. Parece que una quinta parte de la población de la ciudad vive en un gran complejo de apartamentos situado en tres rascacielos llamados Torres Galaxia que dan al río Hudson. Este lugar explica el gran aumento del número de habitantes desde que se construyeron las torres. De hecho, la cantidad de espacio que se asignaría por persona si cada una tuviera un trozo igual de Gutenberg, basado en lo de la milla cuadrada, equivaldría a la superficie de un pequeño estudio por habitante en todo el municipio. Número 13. Dhaka en Bangladesh. A continuación tenemos otro contendiente para el lugar más lleno de nuestro mundo. Esta vez estamos en Bangladesh, en el centro de Dhaka, centro neurálgico de la economía nacional y hogar de cerca de un billón de personas. Se han hecho los cálculos y, al parecer, en Dhaka viven unas 47.000 personas por kilómetro cuadrado. Parece bastante acogedor. Esta enorme ciudad es muy importante para el país en su conjunto y, de hecho, representa más de una quinta parte del Producto Interior Bruto de Bangladesh. En ella se encuentra casi la mitad de todos los puestos de trabajo del país, pero a pesar de la obvia necesidad de mucha gente de vivir en este lugar, solo para ganarse la vida. Sigue estando considerada una de las cinco ciudades menos habitables del mundo, lo que no es un gran aval. A mí no me gusta mucho. ¿Y a ti? El problema es que cuando hay una enorme superpoblación, también hay una enorme presión sobre la infraestructura del lugar, así como toda esa basura extra que viene cuando metes a un montón de gente en un área pequeña, hay un montón de contaminación grosera, hay un nivel insano de ruido, un tráfico ridículamente insufrible y un montón de viviendas no planificadas que surgen por pura necesidad. La gente necesita cobijo, pero esta urbanización desordenada puede ser peligrosa. Cuando faltan viviendas seguras y las infraestructuras son deficientes, también aumentan los problemas. Y con una velocidad media de 7 kilómetros por hora, nadie llega rápido a ninguna parte. Número 12. San José 10, Noodés. Bélgica no es el país más grande, ni el más poblado del planeta Tierra, pero sí tiene un lugar en el que se aglomera mucha gente en un área inviablemente pequeña. Se trata de San José Ten Nude, un municipio de la región belga de Bruselas capital. Su proximidad a Bruselas, la capital de Bélgica, lo convierte en un lugar muy poblado. Aunque la densidad media de población en Bélgica es de 377 habitantes por kilómetro cuadrado, este lugar la supera con creces. La densidad de población de este municipio es de 24.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchas de las personas que viven en este lugar son las que han emigrado a Bélgica para trabajar en la capital. Algo emocionante, seguro, pero esto es Bélgica, al fin y al cabo, y ya se sabe cómo puede ser. Eso sí, hacen buen chocolate. Número 11. Malibán. Aquí estamos de nuevo en Filipinas, en realidad no muy lejos de donde estábamos hace unos momentos. Esto es Malibán, una ciudad urbanizada claramente poco emocionante, situada justo al norte de la ciudad de Manila. Ya sabes, donde vimos una densa población de gente hacinada como sardinas. En cualquier caso, este lugar parece ser una especie de aparcamiento de desbordamiento para el exceso de población que se escapa de la capital. Es un lugar mayoritariamente residencial e industrial y está masificado de 2020, es de 380.000 habitantes. Eso significa que todas estas personas están apiñadas a razón de 24 personas por kilómetro cuadrado, lo cual es una situación bastante íntima y claramente acogedora, para ser sinceros. Este lugar no solo tiene que lidiar con una gran densidad de población, sino que también se ve cada vez más afectado por las frecuentes inundaciones. Es una zona baja y llana, y cuando hay inundaciones, la gente que vive principalmente en la ribera se lleva la peor parte de estos desastres. Las aguas suelen llegar ahora hasta las zonas más densamente pobladas de la ciudad. La ciudad de Damasco y Siria es uno de los lugares más antiguos e importantes del mundo. Sin embargo, en los últimos años ha estado en el centro de la guerra civil siria y ha cambiado hasta hacerse casi irreconocible de su antiguo ser. La ciudad de Damasco es la sede del gobierno sirio y la capital más antigua del mundo, además de la ciudad habitada de forma continua más antigua. En 2022, la población de Damasco superaba los 2 millones y medio de habitantes. En 2004, había sido de 2,7 millones. En 2019, la ciudad fue nombrada como la ciudad menos habitable de 140 en todo el mundo. Es algo poco habitable estar en el centro de una larga y sangrienta guerra civil, pero, de nuevo, la mayoría de la gente no tiene otra opción. Sigue siendo un lugar densamente poblado. A pesar de todo, Damasco ha estado poblada desde la segunda mitad del sépeno milenio antes de Cristo, alrededor del 6.300 antes de Cristo, y probablemente seguirá siendo un centro de vida y civilización durante mucho tiempo. Número 9. La Belle-Huaperre. La pequeña ciudad de la Belle-Huaperre está a solo 6 kilómetros de París. Así que, en muchos aspectos, sigue formando parte de la metrópolis. Oficialmente, este lugar solo tiene 1,5 kilómetros de superficie, pero en ese espacio viven cerca de un billón de personas. En realidad, 69.000. Se cree que es el lugar más densamente poblado de toda Europa. Además de aplastar a montones y montones de personas en un espacio minúsculo, esta ciudad es famosa por ser el lugar donde se guardan los taxis de París cuando no están trabajando dentro de los límites de la ciudad. Al parecer, también es conocida por ser un centro neurálgico de la industria del perfume y por su tradición apícola. La ciudad tiene una abeja como emblema moderno, aunque donde diablos guardan abejas y tienen espacio para aparcar montones de taxis o fabricar perfumes. Con toda esa gente, ¿quién podría decirlo? Número 8. Karachi. Como la ciudad más grande y poblada de Pakistán, Karachi es un lugar importante y mucha gente vive y trabaja dentro de sus límites, aproximadamente 17 millones. En realidad, esta población ha crecido rápidamente en las últimas décadas y con ese rápido crecimiento tiende a haber una expansión de viviendas de mala calidad para acomodar al bulto y a la gente. Y en Karachi, esto significa que cerca del 50% de la población de la ciudad vive en barrios marginales. No es lo ideal. Actualmente hay una densidad de población de unas 24.000 personas por kilómetro cuadrado o 63.000 personas por cada milla cuadrada. Karachi es la ciudad más grande de Pakistán, aunque no es la capital. Ese honor corresponde a Islamabad. En los años 60 y 70, Karachi era conocida como la ciudad de las luces por su animada vida nocturna. Hoy en día no lo es tanto, ya que ha cambiado mucho desde la guerra soviético afgana de los Eiti y la enorme afluencia de refugiados de aquel conflicto. También había problemas políticos y la delincuencia estaba en su punto más alto. Esta reputación de delincuencia continuaría hasta que se produjo una represión masiva en 2013 por parte de las muy temibles fuerzas paramilitares del gobierno, los Pakistán Rangers. Ahora, Karachi ha pasado de ser la sexta ciudad más peligrosa del mundo al puesto 128. Número 7. Calcuta. Calcuta, antiguamente conocida como Kolkata en inglés, es una gran ciudad de Bengala occidental, en la India. La ciudad tiene una población estimada de 5 millones. Pero si se amplía para incluir los suburbios, la población aumenta a más de 15 millones, lo que la convierte en la tercera ciudad más densamente poblada de toda la India. Tras la independencia en 1947, cuando el Imperio Británico abandonó el dominio de la nación y lo devolvió a la India, Calcuta atravesó un periodo de dificultades económicas y violencia política antes de asentarse y recuperar su importancia. Tiene muchas cosas interesantes. Es sede de la industria cinematográfica de la India oriental y de un montón de lugares de importancia cultural, desde la Biblioteca Nacional de la India hasta la Academia de Bellas Artes. También hay muchas instituciones científicas con sede en la ciudad. Como muchas grandes áreas metropolitanas, sufre grandes problemas de contaminación. Los niveles de lo que se conoce como partículas en suspensión respirables en el aire son tan peligrosamente altos que también se ha producido un notable aumento de las enfermedades relacionadas con la contaminación, como el cáncer de pulmón. Pero esa es la cuestión. Más gente hacinada significa más tráfico y más basura expulsada al aire. Y eso, al parecer, es malo para la salud. Número 6. Katmandú. Katmandú es la capital de Nepal, situado en el sur de Asia. Es, con diferencia, la ciudad más poblada de todo el país y está situada en el valle de Katmandú, que, a pesar de su nombre, es un lugar muy elevado, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Curiosamente, Katmandú es uno de los lugares más antiguos del planeta habitados ininterrumpidamente. Se fundó en el siglo II después de Cristo y ha sido hogar de la familia real de Nepal en su época. Hay numerosos palacios y mansiones que atestiguan su historia. Y la ciudad es el centro de la vida cultural y la historia de Nepal. Además de ser el centro económico de la nación, es la mayor metrópoli de toda la cordillera del Himalaya. La población de Katmandú ha crecido a un ritmo vertiginoso, con un aumento anual de alrededor del 6%. Pero para dar cabida a esta expansión de la población, el espacio que ocupa y controla la ciudad también sigue ampliándose a nuevas zonas. Esto significa que, aunque la población crezca, la densidad se mantiene bastante estable. Parece algo sensato y bastante diferente del aplastamiento y el hacinamiento habituales que hemos visto hasta ahora en estos otros lugares súper densamente poblados. Número 5. Kavera. Kavera es una zona de Nairobi en Kenia. Es un barrio de chabolas considerado el más grande de África y uno de los más grandes del mundo. No es una estadística de la que sentirse orgulloso, la verdad. En Kavera viven unas 250.000 personas y en los diversos barrios marginales de Nairobi viven 2 millones y medio de personas. Sin embargo, Kavera es el más grande. Los barrios marginales de Nairobi solo representan alrededor del 6% de la superficie de la ciudad, pero también albergan a más del 60% de la población. Parece que hay algo que no encaja en este tipo de distribución, y eso antes de entrar a analizar las terribles condiciones del lugar. Cada chabola de Kavera mide unos 4,5 por 4,5 metros y a menudo alberga hasta 8 o más personas, muchas de las cuales duermen en el suelo. Solo un 20% de la población de Kavera tiene electricidad y hasta hace poco no había agua. Antes se recogía de la presa de Nairobi, a pesar de que el agua de allí no era limpia y a menudo contenía tifus y cólera. Ahora hay dos nuevas conducciones de agua en Kavera, así que esa es realmente la más básica pero esencial de las mejoras. Y si a eso le añadimos la falta de agua y de laboratorios, ya podemos darnos cuenta de que es un lugar difícil para vivir. Hay un retrete. Bueno, en realidad es un agujero en el suelo por cada 50 chabolas, así que imagínate la cola para hacer caca. Número 4. Vaya Yaguada. ¿Sigues conmigo? Estamos teniendo toda la lección de geografía aquí hoy, ¿no? Esta vez estamos de nuevo en la India, en la ciudad que muy probablemente pronuncié mal conocida como Vaya Yaguada, que se encuentra en el estado de Andhra Pradesh, que muy probablemente también pronuncié mal. Se trata de una metrópolis ajetreada y bulliciosa, con todo tipo de actividades culturales, educativas y de otro tipo. Aquí vive mucha gente. Está bastante abarrotada, la verdad. Hay 31.000 personas en cada kilómetro cuadrado, o al menos la sabrías si todas estuvieran perfectamente distribuidas y ordenadas. Pero no es así como funciona. Sin embargo, se trata de una estimación media. Ya lo sabías, ¿verdad? Oh, sí, eres tan inteligente. La ciudad está densamente poblada, pero también es extremadamente popular, tanto entre los turistas como entre la gente que decide vivir allí. Ha sido reconocida como ciudad global del futuro y se considera de enorme importancia para el crecimiento financiero de la zona y del país en su conjunto. Los turistas acuden en masa a visitar sus famosos templos y es un lugar sagrado y el centro del festival indio de Pushkaram, un ritual de adoración al río. Así que aquí hay para todos los gustos. No es de extrañar que sea tan concurrido. Número 3. Bagdad. En 2020, la población de Bagdad en Irak alcanzaría la colosal cifra de 8 millones y medio de personas. Esto fue un poco una sorpresa, dado el hecho de que Bagdad es en realidad una ciudad relativamente pequeña, pero simplemente tiene un montón de gente. Es la segunda ciudad más poblada del mundo árabe. Al parecer, solo el Cairo es más grande. Bagdad es un lugar enormemente importante y antiguo, situado a orillas del río Tigris, junto a las ruinas de la antigua metrópolis de Babilonia. La importancia de Bagdad comenzó en torno al año 762 d.C., cuando empezó a convertirse en una ciudad de enorme importancia cultural y comercial. Así ha permanecido desde entonces. A pesar de los diversos conflictos de los últimos tiempos, Bagdad sigue siendo un importante centro del mundo musulmán. En Bagdad hay una gran diversidad de pueblos y religiones. Hay chiíes y suníes, armenios, asirios y caldeos, y muchos barrios mixtos. También hay una gran comunidad judía, y el lugar es también un lugar de peregrinación para muchos Sikhs. Número 2. Hong Kong. Vivir en Hong Kong es un trabajo duro. Es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Durante mucho tiempo se ha asociado con comunidades muy apretadas y calles muy transitadas. Pero a pesar de que la tasa de natalidad aquí es solo de cero, 74 por mujer, la población sigue abultada. Hay algunas partes de Hong Kong en las que se pueden medir más de 400.000 personas por kilómetro cuadrado. Eso es una locura. Pero ahí lo tienen. Es un mundo de locos. Aunque Hong Kong tiene una superficie de 1.060 kilómetros cuadrados, solo el 25% está urbanizado. Hay más de 7 millones de personas hacinadas en esos espacios urbanos y la mayoría vive en edificios de gran altura. La ciudad alberga el mayor número de rascacielos del planeta. A pesar del número de habitantes, la esperanza de vida de sus residentes es una de las más altas del mundo. Cuenta con un excelente sistema de transporte público y Hong Kong es un próspero centro financiero, además de un bullicioso núcleo cultural. La ciudad también tiene una enorme importancia en la historia del cine, por lo que vivir en un lugar densamente poblado tiene sus inconvenientes. Pero Hong Kong también tiene algunas de sus ventajas. La ciudad cuenta con excelentes infraestructuras y planificación urbana y parece que la gente disfruta viviendo y trabajando en ella. Y sigue prosperando. Número 1. Y por último, tenemos una oferta un poco extraña. Se trata de un lugar que no tiene una densidad de población especialmente alta, pero que por alguna razón ha entrado en nuestra lista por su potencial para convertirse en el futuro en un lugar súper densamente poblado. En este momento, solo hay unas 2.000 personas por kilómetro cuadrado en este lugar. Y después de echar un vistazo a Hong Kong hace un momento, pudimos establecer que este lugar debe parecer una ciudad de un solo caballo en comparación. En la actualidad, la ciudad tiene una superficie total de 7.400 kilómetros cuadrados. Así que hay espacio para que la población siga expandiéndose y hacinar a la gente como hemos visto en otros lugares si llega a ser necesario. Situada a unos 120 kilómetros al norte de Hong Kong, es un lugar con una larga e interesante historia. Fue una parada importante en la Ruta de la Seda y ha servido durante mucho tiempo como importante puerto y centro de transporte. Es conocido por muchos sitios significativos, que incluye varios templos y edificios importantes y es también un enorme centro educativo con como la vivienda muchas de las universidades más importantes y prestigiosas de China. Nos vemos en el próximo video.